La mente es un talento por donde lo miren, sino que además tuvo un corazón enorme porque yo me comuniqué con ella e inmediatamente me respondió, no fue que me hizo esperar días, me respondió inmediatamente y es un estrés internacional. Cecilia Krull, qué placer tenerte aquí en el diario El Ciudadano, qué placer estar charlando con vos en esta entrevista, cómo te va, buenos días en Argentina, buenas tardes en España. Buenas tardes en España, yo estoy en Madrid, nada, un placer estar contigo de esta manera virtual, pero bueno, estar contigo, un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, una de las estrellas del momento, estás teniendo un presente fabuloso. En primer lugar, preguntarte cómo te estás llevando con la cuarentena. Pues mira, ya después de todo este tiempo, puedo decir que estoy acostumbrada, es una pena, pero sí, yo me he acostumbrado a haber hecho muchísimo de menos, muchas cosas como viajar, tenía pendiente hacer un viaje a Turquía, otro a Rumanía, tenía conciertos, he hecho mucho menos el público, los conciertos, pero bueno, pues he tratado de seguir activa durante la cuarentena a nivel más creativo y estar componiendo canciones y bueno, aparte pues como todo el mundo, ¿no? Cocinando en casa, aprendiendo un montón de platos nuevos, ordenando el armario, pues luego como todo el mundo, ¿no? Me gustaría hablar de tus comienzos porque arrancaste muy chiquita, con siete años. Sí, yo empecé muy, muy pequeñita. Siempre me gusta decir que es una profesión o vocación que no elegí yo, sino que me eligió a mí. Yo creo en el destino, como veréis en mis letras y escucháis, ¿no? Ya en My Life is Going On de la Casa de Papel, ya digo Trust in Destiny, ¿no? Cree en el destino. Y creo que no es casualidad que me llame Cecilia, que es la santa patrona de la música y luego pues he crecido en un ambiente musical. Mi padre es músico, compositor, mi madre canta increíble. Y bueno, pues con siete añitos, pues casting, o sea, hubo un casting para Disney España donde buscaban voces infantiles. Como experiencia, pues mis padres me llevaron, ¿no? Mi padre me llevó, yo estaba encantada porque yo llevo cantando desde que tengo uso de razón, o sea, no hay otra cosa. Mis padres siempre me lo han dicho. Dicen, es que bueno, empezaste con siete años profesionalmente. Es que tú ya cantabas desde que eras un mico, ¿no? Entonces nada, pues con la gran suerte de ir a ese casting y de ser seleccionada. Así que empecé a desarrollar mi carrera muy, muy pequeñita, con siete añitos. Salía del colegio e iba al estudio de grabación. Y luego una cosa llevó a la otra, pues aparentemente tenía muchísimo talento y me desenvolvía muy bien en los estudios de grabación. Y bueno, pues ya me derivaron a castings también de doblaje, en los cuales empecé a hacer doblajes de películas y de series. Ya a partir de los 14-15 ya empecé a volcarme muchísimo más de lleno en lo que es la música. ¿Hay algún personaje del que te has enamorado, doblándolo? Que no sé, que te haya encantado, que has dicho, mira, mira qué bonito lo que me pasó, lo que tengo que doblar. Pues mira, me gustó mucho ser Barbie mariposa, por ejemplo. Me gustó muchísimo ser Barbie mariposa. O sea, me hizo mucha ilusión. Yo de pequeña jugaba con las Barbies y bueno, pues evidentemente cuando te llaman para hacer un doblaje así. Pero también me gustó mucho ser, por ejemplo, el comentarista del partido de Quidditch de Harry Potter. ¡Oh! ¡Muy bueno! Sí, sí, sí. O sea, hay muchos personajes que me han encantado. Cecilia, ¿cómo de ahí, digamos, porque además vos estás muy ligada, si bien ahora estás haciendo electropop, estás muy ligada al jazz. Pero ¿en qué momento pasa esto de hola Cecilia, nos encantaría que hagas el opening de La Casa de Papel? ¿Cómo fue eso? Bueno, pues entonces, ¿cómo llega La Casa de Papel? Pues imagínate, desde estar desde los siete añitos, ya con 14, 15 años, empiezo a hacer mi propio proyecto musical. Bueno, colaboro con muchísimas bandas de hip hop y demás, pero también sigo dando conciertitos y conciertos en festivales y en salas pequeñas de jazz. Y hace pues aproximadamente unos diez años, sí, diez años, yo creo, o sí, diez años, Manel Santisteban, que es un gran, grandísimo compositor de bandas sonoras, de estas bandas sonoras, de estas series y estas películas, viene a verme al Café Central de Madrid, que es un club de jazz mítico aquí en esta ciudad. Y bueno, ya me conocía con anterioridad, pues de la música, de mis padres, de toda la vida, de estar en el gremio, ¿no? Y viene a verme al Café Central de Madrid y es ahí donde, bueno, según él, pues le encanta mi voz y me propone, se acerca y me propone hacer una canción juntos. Bueno, esto es como todo, al principio nadie, o sea, es una propuesta, o sea, no era nada definitivo, pues es casi como un casting, ¿no? Oye, mira, estoy haciendo la banda sonora de una película que se llama Tres metros sobre el cielo y quiero hacer una canción para la película y la verdad es que me encanta tu voz y me gustaría que vinieras a mi casa a probar, a ver cómo te van mis melodías. Por supuesto, dije que sí de inmediato, pero claro, la sorpresa fue que cuando llego a su casa, o sea, hay un flechazo musical instantáneo entre él y yo y cuando empiezo a grabar es que es como si sus melodías estuvieran hechas para mi voz, mi voz para sus melodías. Humanamente el equipo es brutal. Bueno, y así es como empiezo a trabajar con Manel Santisteban. Hacemos Something Striggered con muchísima repercusión que tuvo esta canción, sobre todo en redes sociales también. Bueno, por aquel entonces había más Facebook y demás, pero en YouTube millones de visitas, de repente una de las canciones más buscadas de la banda sonora de la película. Bueno, y ahí es cuando empezamos Manel y yo a trabajar juntos, ahí es donde conozco a Alex Pina y ahí es cuando, bueno, pues creamos esta canción juntos y ahí es cuando empiezo a trabajar con Manel y luego pues vino Juga de Cerebros 2, La cabecera de Vis a Vis, El accidente, que también es una serie española donde pongo La cabecera y ya vino La casa de papel. Entonces esto es como que claro, ahora todo el mundo me conoce por La casa de papel, pero evidentemente hay todo un background detrás, un trabajo detrás. Y llegó el momento de Losing My Mind. Pues Losing My Mind es el último single que he sacado. Previamente lancé hace ya casi un año Heart, que es una balada también, que habla de una ruptura amorosa. Y ahora, pues recién estrenada La cuarentena, estrené canción. No estaba previsto así, pero bueno, ha surgido así, porque hay mucha gente que me dice Losing My Mind, perdiendo la cabeza, lo has hecho por la cuarentena y tal. Y digo, no, 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 ya estaba hecho con anterioridad y ha coincidido. Pero bueno, coincidencias, ¿no? Losing My Mind es una canción que habla de cuando la gente se pierde en la nocturnidad, en la noche, tú sabes, el mundo del arte que está muy relacionado, por desgracia o por suerte, o no sé, con el mundo de la noche. Y habla un poco de cuando uno pierde la cabeza, con ese tipo de experiencias. También tiene sus pinceladas de amor, no puedo evitar hablar de amor. Y bueno, pues la lancé recién estrenada La cuarentena y también casi a punto de estrenarse la cuarta temporada de La Casa de Papel. Y estoy muy contenta con el trabajo e invito a todos que no solo soy la cantante de La Casa de Papel, aunque es algo que me enorgullece enormemente, pero que tengo más canciones, que estoy desarrollando más canciones, nuevas cosas que irán saliendo poquito a poco. ¿Te viene un disco? Sí. ¿Te viene? ¿Para cuándo? Pues ahora con todo este tema de pandemia. ¿Para cuándo la pandemia? No sé qué. Claro, porque yo tenía sesiones de grabación, programadas. Bueno, estoy creando, estoy componiendo, que eso es muy importante también. Estoy aprovechando esta pandemia y esta cuarentena para componer y para sacar ese lado más creativo. ¿Pero nos podemos despedir con un pedacito de My Life is Going On? Claro que sí, por supuesto. A ver, porque ahora no he calentado la voz, aunque bueno, hablando un poquito contigo ya voy preguntando, pero dice así. Si me quedo con ti, si me選o mal, no me importa. Si me perdí ahora, pero estoy conmigo y tarde, eso es todo. No me importa. Si me perdí ahora, pero estoy conmigo y tarde, eso es todo. My time, my life is going on. ¡Vamos, Davida! ¡Vamos, Cecilia! Quiero contarles a todos que ella es la persona más humilde que me ha tocado entrevistar hasta el momento. Muchísimas gracias por esta nota. Te mereces que te vaya, como te está yendo, y cien veces mejor. Muchísimas gracias, Cecilia, de corazón. Y te mando un beso enorme. Muchas gracias, de verdad. Un gran beso para vos. Gracias.